¿Qué avances en las gestiones que estás haciendo como diputado para lo que son grupos vulnerables, caso concreto de mejora de vivienda con piso firme? Así es, hicimos la gestión ante la dependencia de Cedesol y bueno, pues ha habido una buena respuesta ante la dependencia de Cedesol del Estado y la delegación de Cedesol. Y en Bahía de Banderas pues ya son más de 86 viviendas las que se les han colocado firme, piso firme, de forma gratuita, haciendo un sentido de justicia a gente de muy escasos recursos que por sus propias condiciones económicas les había sido imposible tener una condición digna en su vivienda de un piso y bueno, pues a través de esta gestión que realizamos, hoy ya la gente está teniendo prácticamente, ya no pisa el suelo, en su vivienda, sino que ya hay un piso firme que de forma gratuita, con el apoyo de la dependencia de Cedesol estatal y federal, pues se les atendió oportunamente y bueno, pues seguiremos también insistiendo en que si hay viviendas con piso todavía, más bien que no tengan piso, vamos a hacer la gestión ante las dependencias para que estas personas que verdaderamente son de escasos recursos, pues tengan el apoyo de sus gobiernos y tengan una forma digna de vivir en su vivienda.